Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Pon pausa el video, para intentarlo, tu puedes. Resta de números mixtos. En este caso vamos a restar este número mixto, que es 7 enteros 5 sextos, menos 4 enteros 3 décimos. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el relojito, que aquí se va a multiplicar el 6 por el 7 más 5, en el denominador colocamos el número 6, aquí multiplicamos 10 por 4 más 3, 10 por 4 más 3, en el denominador queda el 10, 6 por 7, 42, 42 más 5, 47. 10 por 4, 40, 40 más 3, 43. Aquí utilizamos la multiplicación en aspa o carita feliz, donde tenemos que multiplicar 10 por 47, menos 43 por 6, o 6 por 43, sobre 6 por 10. 47 por 10 es 470, 43 por 6 es 258, dividido entre 60. Entonces, 470 menos 258 es igual a 212. Como podemos apreciar, 212 y el 60 tienen mitad, porque ambos terminan en un número 0 y un número par. Entonces sacamos la mitad. 212 entre 2 es igual a 106, y la mitad de 60 es igual a 30. La mitad de 106 es 53, y la mitad de 30 es 15, porque el 106 tiene mitad, y el 30 también tiene mitad, o sea, dividir entre 2. El número 53 entre 15 no hay en las alternativas. Las alternativas están dadas por números mixtos. Por lo tanto, este número 53 entre 15 tenemos que convertir a número mixto. 53 entre 15, hacemos la división, y es a 3. 3 por 15 es igual a 45, restando 53 menos 45 es igual a 8, porque 45 más 8 es igual a 53. Recuerden que para convertir a número mixto en la división, agarramos la parte del cociente que es igual a 3, colocamos como la parte entera, y colocamos en el numerador de la fracción el residuo, que sería igual a 8, y en el denominador colocamos el 15 como divisor. Entonces quedaría 53 entre 15 es igual al número mixto 3 enteros 5 quinceavos. Marcamos la alternativa A. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle like, suscribirse, y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Que tenga un bonito día.